Buenas tardes amigos de Facebook, de YouTube, es un placer para mí hacer esta entrevista del día de hoy, pese a que estamos en una diferencia horaria bastante considerable, pero gracias a Lima por darnos esta apertura para poder entrevistar, para poder saber más de ti, obviamente dentro del mundo de la equitación, ya que tú sabes que eres una inspiración para muchísimos jinetes que te siguen y te seguimos durante muchísimos años, desde que fuimos de muy pequeña, galopar por todas las canchas del Ecuador, y ahora verte montando en otros países, sobre todo en Europa, nos llena de alegría, nos llena de orgullo, y bienvenida Carolina, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas tardes y buenas noches, primero muchísimas gracias por esta linda invitación, para mí la verdad es un placer, y bueno, aquí estamos para contar tanta experiencia, en un ambiente un poco habitual para mí, creo que para todos, pero bueno, no hay un mejor lugar que... No, definitivamente no hay mejor lugar que los caballos, y me contabas que recién el día de hoy te estabas cambiando, ¿no? Te estás yendo a otro país, cuéntanos un poquito, ¿dónde estás ahora? Bueno, acabamos de llegar hace unas pocas horas, vine desde Madrid hasta Bélgica, normalmente paso todo el verano aquí en Bélgica, y ahora hemos llegado hace unas pocas horas para, bueno, para instalarlos aquí en la cuadra de Gregory Guatelet, y estábamos desembargando los caballos. Hola, ¿me escuchas? Te escucho, ¿tú me escuchas a mí? No sé si estamos bien, ahí. Ahí me escuchas, Carolina, bien. Sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Ya, ahí está perfecto. Bueno, nos contabas que el verano te trasladas a algún lugar. Sí, yo normalmente paso los veranos en Bélgica, y justamente partimos hace tres días de Madrid con los caballos, y acabamos de llegar hace pocas horas aquí a la cuadra de Gregory Guatelet, y estamos ahora mismo instalándonos, y poco a poco poniendo todo en orden aquí en la cuadra. Qué bueno, te felicito, espectacular. Veo que es una maravilla donde estás, hermosa. Sí, la verdad es que estoy muy afortunada, mis caballos están ahora mismo encantados de estar aquí, y yo mucho más. Bueno, vamos a iniciar un poco la entrevista, que nos indiques a todos los que nos están viendo, ¿quién es Carolina Sandoval? Bueno, difícil de describir. A ver, Carolina Sandoval es una apasionada de los caballos, más que apasionada, enferma. Amante del deporte al máximo. Aventurera. Creo que me puedo decir que soy una persona que no tiene miedos, que se pone retos muy, muy grandes, y todos los retos que me pongo, trato de cumplirlos. Y si es que no los cumplo, trato de hacer el máximo esfuerzo para lograr siempre conseguirlo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde fueron sus inicios dentro de la equitación? ¿En qué lugar? Bueno, yo inicié como, cuando tenía seis años, inicié a montar por una pasión de mi padre. Él tenía una yugua andaluza, que era simplemente una yugua de paseo. Y bueno, me cuentan que la primera vez que me montaron, luego después todos los días preguntaba por volverme a subir al caballo. Y luego me empezaron a poner en clases de equitación. Luego mi padre trabajaba en Colombia, entonces me metieron en la escuela de equitación de distramiento ahí, y ahí fue donde inicié mis primeros pasos. Y después estuve en el Club Los Chillos, mucho tiempo, también lo estuve en el condado. Y bueno, en mi último tiempo en Ecuador estuve en el Rancho San Francisco, y luego ya me mudé para acá, para Europa. Qué bueno. ¿Y qué disciplina te gusta dentro de la equitación? Bueno, yo soy de salto. Me encanta el salto. Pero es verdad que también me gustan las otras disciplinas. Me gusta mucho el adiestramiento. Mucho menos el cross. Pero me gustan todas. Dentro de todo el deporte me gusta todo. Pero lo mío es el salto. ¿Y por qué elegiste el salto? ¿Cuál es lo que más te agrada de esta disciplina? Pues, a mí de pequeña me pusieron a saltar. Y es lo que siempre hice. Así que tampoco tuve mucha opción. Te tocó. Creo que no me gustó. Es mi elección. Espectacular. Y bueno, te veía... Yo me acuerdo cuando eras pequeña, te veía montar en todos los clubes típicos de acá del Ecuador. Y era una maravilla. Siempre fuiste una amazona muy talentosa. Y la verdad me llena de alegría poderte ver ahora ya. ¿Cuál es tu mayor inspiración dentro de tu vida profesional? Mi mayor inspiración. No sé si... No sé si sería un gran jinete. Tengo algunos jinetes que sigo, que me gustan mucho. Ahora mismo un sueño más mío se ha cumplido. Estoy en la cuadra de uno de mis jinetes preferidos, que es Gregory Wattelet. Pero, no sé, tendría que decir muchísimos nombres dentro de la equitación que me apasionan. Y siempre trabajo para ser como ellos. Y algo que nos ha llamado la atención, y yo principalmente me he preguntado, ¿cómo fue el hecho de que una niña decida, porque obviamente tú, que fuiste mucho a Europa, decida viajar a Europa? ¿Y cómo tenías esos ocupados? A ver, es verdad que yo cuando terminé el colegio, tenía muchas dudas de qué hacer con mi vida. Y evidentemente, mi corazón decía que mi mundo eran los caballos. Entonces, en esa época, yo tenía una beca para irme a estudiar a Estados Unidos, y tenía a mi madre que me decía, tienes que estudiar porque no vas a vivir de los caballos. Y tenía al otro lado mi padre que me decía, síguela tu corazón y haz lo que tu corazón diga. Y pues, en ese momento, cuando me dijeron que si me iba a la universidad, perdía los caballos, porque no iba a hacer nada con ellos, de que los iban a vender y todo, entonces la decisión estuvo clara. Y dije, me quiero ir a estudiar algo de caballos, quiero vivir de los caballos, este es mi mundo. Y pues, en ese momento, me fui a montar con Martín Mayo en Argentina, y estuve un tiempo allá. Después de eso, volví al Ecuador, y estudié. Pero es verdad que mientras hacía mi carrera universitaria, estuve todo el tiempo activa en la equitación. Y durante los veranos, siempre venía a Europa. Entonces, claro, en esos viajes, me empecé a dar cuenta que el deporte en Europa era mucho más grande, el mundo del caballo se vivía de una diferente forma, y dije, yo quiero, o sea, es el mundo que yo quiero para mí. Y cuando terminé mi carrera universitaria, les dije a mis padres, miren, aquí está el título, yo con esto no voy a hacer nada. Lo mío es los caballos. Así que les pedí que me apoyen, y que quería irme a Europa a vivir, y que si podríamos llevar a los caballos, y sí, conmigo un día al otro, mis caballos y me fui. Y elegiste la equitación como deporte o como profesión? ¿Cómo es un poco tu vida ahí? Creo que es un poco de los dos, porque yo quiero, obviamente, mis objetivos deportivos, a los que sigo persiguiendo, y todos los días entreno, porque quiero llegar más y más lejos, pero también es una profesión, porque yo vivo de esto, tengo que de alguna parte, de algún punto vivir de algo. Entonces, tengo mis caballos que son de deporte, con los que compito, y después tengo los caballos de negocio, que son los que compramos, y vamos produciendo, y luego los vamos vendiendo. Entonces, hago las dos cosas, mi profesión, y a la misma vez, mi deporte. ¿Y qué tú le recomiendas a los padres y a los hijos? Obviamente que a veces los padres dicen, no escojas la profesión de equitador, porque te vas a morir de hambre. O únicamente estudia una profesión, y realmente hay muchos jóvenes que su corazón está con los caballos. ¿Qué es lo que le dirías a ellos, tanto a los padres como a los jóvenes que quieren seguir la equitación como vida? Bueno, yo personalmente les diría que los apoyen, porque es factible vivir de los caballos. Es un mundo duro, es difícil, pero es un mundo maravilloso, que te da muchísimas cosas de vuelta. Y yo creo que cuando una persona ama y le apasiona lo que hace, no hay ninguna razón para que las cosas no funcionen. Espectacular. Entonces lo que yo creo que muchas veces falta es un poco de el apoyo, porque todo el mundo dice que no se puede vivir de la equitación, y que es un hobby. Pero no es así, el mundo de la equitación fuera, en Europa, en Estados Unidos, es diferente. O sea, es un trabajo, la gente trabaja en la equitación. Y bueno, y realmente creo que debemos seguir a nuestro corazón. Y eso es el mejor consejo que te pudo haber dado tu padre. ¿Me escucha? Ya. Bueno, vamos a seguir, Carolina, es algo importante que quisiera que nos indiques. ¿Cuál ha sido hasta el momento tu mayor logro dentro de la equitación? Sí, eso es verdad. te escucho. Bueno, creo que dentro de la equitación he tenido varios logros, empezando con algunos campeonatos más nacionales desde muy pequeña. Fui campeona en todas las categorías. en todas las categorías. Después de eso fui medalla de plata en el Suárez en la Copa Longines, gané la Copa Longines. y después en Europa he tenido algunos concursos que he ganado, pero entre ellos destacar luego fallas de los jueces, bueno, no de los jueces, pero una falla mía, me calificaron y luego volví con más ganas en el 2019 y quedé tercera en la Global de Madrid. Espectacular. Felicitaciones. Algo increíble lo que has logrado y es importante que el Ecuador, todos los jinetes y la comunidad hípica que poco a poco ha ido creciendo en el Ecuador se enteren de todos sus logros y como te decía en un principio de verdad nos llena de orgullo. Bueno, quedó pendiente una pregunta importante y hablamos de los padres y los hijos que cuando un hijo le dice a su padre y a su madre que quiere hacer de su vida la equitación y que quiere hacer de la equitación su profesión, ¿qué tendrías que decirle tanto a los padres como a los hijos sobre esta decisión? A ver, yo creo que empezando por los padres, sé que es muy difícil para los padres escuchar que una persona quiere vivir de los caballos de la equitación, pero creo que hay que apoyar porque la mayoría, la mayor parte de las personas que queremos hacer esto es porque amamos lo que hacemos y yo creo que cuando uno hace las cosas con corazón las cosas siempre salen bien y a las personas que quieren vivir de esto que es un mundo difícil, es un mundo duro, que hay que trabajar, tal vez más que en una oficina, pero que es un mundo maravilloso y de verdad yo invito a todos a los que quieran de verdad salir fuera y hacerles una profesión que extiendan sus alas y lo hagan, que después no se van a arrepentir. Y la industria de la equitación en general, sobre todo en Europa, se ha convertido en uno de los motores económicos creo que más fuertes o de los más poderosos en el mundo. ¿Tú le ves a la equitación como una industria sobre todo en Europa? Sí, yo creo que es una industria bastante fuerte, es muy importante, no solo en el nivel alto del deporte, pero también en el nivel de amateurs, o sea, es una industria que tiene para todo lado, ponis, amateurs, gente profesional. ¿Y cuál es la diferencia que tú ves en los concursos de equitación entre Ecuador y Europa? Porque usualmente cuando uno se va a la internet y ve en Europa los concursos parece estadio de fútbol en el Ecuador, entonces es un poco lo que llama la atención porque llama mucha gente allá a la equitación a diferencia de acá del Ecuador, ¿no? Yo creo que en los países europeos el deporte de la equitación es más una, no sé si llamarlo como una cultura, es la cultura. La gente no va simplemente a montar su caballo, se va y se va, es estar ahí todo el día con su caballo, cuidarlo, estar ahí todo el día ellos mismos cuidan de su propio caballo, lo ensillan, lo limpian, lo sacan al potrero, se van al bosque, vuelven perfecto, que siempre esté brilloso, o sea, perfecto, la comida tiene que ser perfecta, o sea, es como una enfermedad lo que yo digo, es una cultura diferente, entonces, obviamente, la gente tiene una distinta visión para el deporte, y no son los metafisionados van a ver los concursos, o sea, va gente de afuera que simplemente sabe que el deporte es tan grande y es un concurso importante en el área o algo, y van ahí a pasar el día con los niños o cualquier cosa simplemente para ver, o sea, no es simplemente las personas que están involucradas en el deporte, sino ya es como alrededor, es una cultura. Hermoso, debe ser hermoso, y algo que siempre nos hemos preguntado, ¿cómo fue el cambio de la vida que tú llevabas en Ecuador a Europa con respecto al idioma, la comida, las costumbres, todo? Porque realmente me imagino que fue al principio muy complicado para ti. Bueno, sí, al principio yo llegué a Alemania directamente a Hamburgo, y la verdad es que la cuadra donde yo estaba no es que era en el centro de Hamburgo, quedaba en el medio de la nada. Ahí estamos. Te decía que yo cuando me mudé a Alemania, la cuadra en Hamburgo quedaba en el medio de la nada, no es que quedaba en el centro de Hamburgo. Entonces, en los pueblos pequeños de Alemania no hablan inglés y no hablan español, entonces, peor español. Entonces, la verdad es que sí era difícil la comunicación, y sobre todo con las personas de la cuadra, ir a comprar mi comida, era toda una odisea, y la verdad es que sí la pasé mal, pero después de un tiempo me terminé acostumbrando y ya. Creo que los hombres y las mujeres somos seres de costumbre, y realmente nos acoplamos creo que a todo, y sobre todo cuando seguimos nuestros sueños. Sí, exactamente, lo mío era o me acostumbraba porque yo quería estar en Alemania, porque me encanta eso, la cultura que tienen hacia el caballo y la equitación y todo de los alemanes, y era, o me mudaba de Alemania y me iba a otro lado, me acostumbraba a la gente, a las costumbres, a lo que ellos tenían. Y algo que nos están preguntando, ¿cómo era, cómo es la equitación en Alemania? Porque sabemos que allá está enraizado totalmente la equitación en todas las personas. Bueno, ellos desde muy pequeños, cuando a alguien le gusta montar a caballo, les enseñan desde muy pequeños a cuidar de su caballo, qué necesita un caballo, cómo se alimenta un caballo, o sea, les enseñan de lo más básico y poco a poco van desarrollando conforme van pasando los daños. ¿Y por qué los alemanes son campeones olímpicos? O sea, ¿qué es lo que les hace diferentes para llegar a eso? Yo creo que es del sistema. Los alemanes tienen un sistema que a mí personalmente me gusta muchísimo, que se basa mucho en la educación del caballo, pero al 100%, basa el sistema en muchísimo adiestramiento, desde muy jóvenes, desde los 3 años, a que los caballos estén perfectos educados, desde que salen al box hasta que vuelven al box a dormir. O sea, tiene que ser un caballo que está todo el tiempo 100%, y eso es un sistema que a largo plazo yo creo que da resultados. Claro. Bueno, de hecho, se habla mucho de la escala de entrenamiento alemán. ¿Qué es para ti esta escala de entrenamiento y cómo la aplicas en tu trabajo? A ver, yo creo que en un principio, yo, obviamente, vine a Alemania porque me gustaba mucho la escuela alemana, pero después que pasaron los años, es verdad que fui un poco cogiendo un poco de todo lado y al final uno tiene que ir creando su propio sistema de trabajo, como yo digo. Los alemanes sí que son muy fuertes y yo creo que eso es la escala del alemán. O sea, son muy, muy fuertes con el caballo en el tema del trabajo. Les someten mucho, les obligan mucho, son muy, muy exigentes con el caballo. Y la escala de entrenamiento respeta el ritmo, la soltura, el compás, todo lo que llegamos hasta llegar a la reunión. Tiene que estar en un perfecto balance entre la mano y la pierna, el jinete siempre tiene que estar completamente compenetrado entre el caballo y él, o sea, tiene que ser uno todo el tiempo. Tiene que ser todo armonía, educación, como vuelvo a repetir, pero es de eso lo que ellos buscan, que el caballo es educado y que luego uno cuando entra a las pistas, todo sea tan fácil como en casa. Un poco las razas de caballos alemanes, ¿cuál es tu favorita o cuál es tu proyección o no te fijas mucho en las razas? Bueno, yo soy, de verdad, yo soy muy de razas, tengo muchos preferidos, pero la mayoría, la mayor parte de mis caballos son alemanes y son Holsteiner, es con los que yo trabajo más y son los que a mí, como yo diría, mejor me van, es mejor, es verdad que ahora he buscado cambiar un poco e involucrarme con otro tipo de caballos también, belgas, holandeses y todo, pero a mí la mayor parte de mis caballos son alemanes, Holsteiner. Maravilloso, algo que también en una entrevista anterior nosotros habíamos preguntado es con respecto a la genética, en Alemania juegan muchísimo con la genética y tratan siempre de tener criaderos y algo que algunas veces pude ver es que incluso existen criaderos pequeñitos, como los super gigantes criaderos de caballo, no sé si tú te fijaste en eso y cuál fue tu experiencia. Bueno, como hay los típicos como tú dices los criados que son muy muy grandes y que son los más importantes y los más conocidos, pero es verdad que dentro digamos de Holsteiner, de Hanover existen criadores que tienen tres yeguas que pueden tener tres yeguas que tienen la mejor genética y tienen simplemente tres potros al año y esos criadores son los que sacan digamos del campeón olímpico no necesariamente los criaderos famosos y con mayor mayor reproducción de caballos son los que mejores tienen. Hay gente que se enfoca mucho más en tener una excelente línea materna y cuidar sus líneas maternas en pocas yeguas que tener muchas con malas líneas pero conocidas porque al final pueden ser líneas conocidas pero en Alemania en el mundo lo que se busca es que las líneas maternas sean probadas o sea que hayan saltado la abuela la madre la bisabuela que hayan dado producido caballos de salto ¿Y qué es lo que se fija Carolina Sandoval para ver un caballo? Porque hay muchos que les dicen mientras caminan que pase la huella que la cara sea bonita en fin mil cosas pero ¿qué es lo que tú te fijas para comprar un caballo? Es difícil a ver depende de todo cuando busco potros porque yo normalmente compro de seis meses los caballos y después de eso los desarrollamos hasta que crezcan y luego los vendemos con seis, siete años cuando son potros buscamos que las el pedigree sea de lo mejor que las como dije anteriormente que la línea materna sea una línea que esté probada que haya dado caballos de deporte y que tenga más de un caballo saltando por lo menos de unos sesenta después cuando compro potros que estén saltando en libertad busco mucho la expresión de un potro en el salto como el scope en el salto y sobre todo con la facilidad que lo hace que no mire que sea que sea valiente porque uno ya puede darse cuenta desde pequeño si este caballo mira si no mira si es valiente sino como un poco la actitud porque es lo que poco que puedes ver cuando son jóvenes entonces un poco solo la actitud y los movimientos y después cuando compro un caballo que ya está montado es simplemente el feeling de subirte y sentir que que te dé algo que tenga esa chispa que buscas hay caballos que pueden ser cuando te demuestran que el caballo salte muy bien montado y luego te subes tú y no tienes la sensación o sea no te da la misma sensación montado que en el piso entonces yo creo que eso ya depende de muchas sensaciones de cada jinete a mí me puede gustar un caballo y de otra persona subirse y no entonces yo creo que eso ya depende de cada persona ¿cuándo decidió Carolina cambiarse de Alemania a otro país o cómo fue esa transición? la verdad que fue como toda mi vida algo inesperado y una sorpresa un día decidí mi hermano estaba estudiando su masterado en Madrid y yo estaba un poco cansada de estar en Alemania sola y dije bueno puede ser una buena oportunidad de estar más cerca de mi hermano por lo menos por un año y bueno conocer más gente ver un poco el mundo en España porque en ese entorno estaba en Madrid y dije bueno voy a la aventura y la verdad fue así me cambié a España de un día al otro y y empecé ahí de nuevo y de lo más gracioso es que mi hermano después de seis meses se regresó y me quedé sola en España pero te volviste a quedar sola igual exacto o sea fue como la excusa claro fue la excusa y España ¿cómo te trató? ¿qué pasó en España? ¿cuándo llegaste? ¿dónde empezaste a montar? bueno yo ahora igual sigo en España y hago los como comenté antes hago los inviernos en España y luego todos los veranos subo al norte a Bélgica y la verdad que a mí España me ha tratado muy bien tiene un clima maravilloso en la equitación es verdad que no no hay tanta equitación como en Alemania o Bélgica pero está muy bien como para formar los otros y darles mucha experiencia para luego poder subir a los mejores concursos en el norte y cuál es tu expectativa dentro de la equitación cuál es tu norte y a dónde quieres llegar bueno ahora actualmente creo que me encuentro en una situación muy muy buena he buscado estar en esta situación desde hace muchos años tengo muchos caballos que hace mucho tiempo eran jóvenes y ahora están en en ese punto de dar el siguiente paso donde yo siempre he querido ir tengo un caballo que creo que todos saben que se llama My Lord's Way que tiene nueve años ahora y que está listo para empezar a hacer cuatro y cinco estrellas uno cincuenta y espero que uno cincuenta y cinco al final de año y luego tengo tres caballos una de ocho años otro de diez años para ayudarle a él en los concursos y después tengo un seis de años y cinco años que estoy formando pero ya tener tres caballos que están saltando grande la verdad que es lo mejor que me puede estar pasando ahora mismo qué maravilla y te veremos próximamente en un americano en una olimpiada Carolina bueno eso espero de verdad estoy trabajando duro para llegar ahí así que bueno esperemos que las cartas también jueguen a mi favor maravilloso y no podemos tener mejor representante de Ecuador creo que el salto ahora se ha dividido como tú sabes los grandes clientes ecuatorianos son por diferentes partes del mundo ¿no? sí bueno ahora tenemos algunos jinetes de salto viviendo en el exterior y yo creo que cada vez la idea de llegar a una olimpiada es mucho es mucho más allá que un sueño yo creo que es real que se puedan hacer cosas obviamente se necesita trabajar mucho pero yo creo que ya con tanta gente ahora montando fuera se pueden hacer cosas interesantes ¿alguna anécdota que Carolina nos pueda decir que le ha pasado en Europa y que no todo el mundo sepa ¿qué se te salga a la mente? pueden ser muchísimas yo no hablaba alemán muy bien me dijeron el nombre del concurso y me dieron el pueblo donde era el concurso yo puse eso en mi navegador conducí el camión hasta ahí cuando llegué era el lugar equivocado estaba en otro concurso eso puede ser una después no sé es que hay muchísimas cosas que me han pasado que yo siempre digo a mí me pasan las cosas que no le pasan a nadie bueno un normal gastar la pieza perfecta madrugar a las 7 de la mañana y luego que mi prueba no era esto sino a las 8 de la noche no sé muchas cosas que al final preparan el caballo a las 5 por poco a las 5 de la mañana es todo ahí lista para darlo todo y luego te dicen pero si te pruebas a las 8 de la noche y dices ¿cómo? bueno y es sorprendente y es sorprendente porque una competencia inicia súper de mañanita y termina súper en la noche no es como acá una competencia que dura solo un día no normalmente tienes competencias que empiezan a las 7 de la mañana y luego se extienden durante el día pero porque tienes caballos jóvenes luego tienes pruebas en medio de 1 a 20 1 a 30 y generalmente las pruebas importantes siempre las ponen en la tarde pero hay tanta gente inscrita que siempre se alarga hacia la noche sí bueno algo que nos preguntan ¿cómo llegar a ser un jinete de gran premio? me parece una pregunta interesante ¿cómo llegar a ser un jinete de gran premio? yo creo que ante todo ser humilde es lo más importante uno nunca deja de aprender todos los días uno tiene que estar abierto a las críticas hasta de la persona que salte 1 a 10 porque de todo se aprende yo creo que para saltar el gran premio tienes que aprender de todos y tienes que de todos aprender y crear tu propio sistema y creer en tu sistema de trabajo porque yo creo que sin un sistema adecuado de trabajo es imposible dar ni un paso adelante pero si tienes un sistema claro al que sigues todos los días vas viendo los resultados a largo plazo porque eso no es de la noche a la mañana entonces poco a poco día a día vas viendo los resultados pero yo creo que siempre para llegar a saltar el gran premio es crear un sistema de trabajo hablando de sistema de trabajo tú debiste haber tenido como experiencia o como instructores a varios maestros de todos los maestros en Europa o donde has navegado durante toda tu vida cuál ha sido el que te ha marcado y te ha enseñado el sistema que más te gustó para entrenar caballos yo tengo que aceptar que cuando yo llegué yo llegué a Alemania mi equitación tal vez yo tenía talento sabía hacer las cosas pero perdón pero no tenía equitación del fondo o sea no sabía ni por qué trabajaba ni qué hacía ni cómo trabajar un caballo ni cómo hacer el adiestramiento correcto ni nada y tengo que aceptar que Christian Hess queda en este tiempo mi instructor me ayudó a empezar de cero y me dio y me enseñó todo o sea de cómo formar un caballo cómo trabajarlo a diario para que el caballo vaya progresando o sea me enseñó un sistema y cuál es el día a día de Carolina es decir cómo entrenan tus caballos un lunes un martes hasta llegar a un domingo cómo explícanos cómo es ese sistema a ver todo depende porque todo depende si son caballos jóvenes si son caballos que son un poco más avanzados pero normalmente digamos que nos focalizamos un poco en si tenemos concurso el fin de semana normalmente se empieza siempre con un día de plano en plano fuerte en adiestramiento después digamos el martes hago muchas barras en el piso que los caballos tengan mucho balance y después de los miércoles hacemos una gimnasia que sea diferente para cada caballo para que le pueda ayudar para el concurso y después dos jueves hacemos de nuevo mucho adiestramiento para el físico pero sin cansarlo sino que sea corto pero muy intenso y luego el viernes ya están listos para saltar más o menos así la semana y después un día normal de trabajo los chicos que trabajan conmigo se levantan andan de comer los caballos después de una hora los caballos caminan 30 minutos en el caminador todos los caballos después de eso yo llego como a las 9 y media de la mañana y está el primer caballo listo y mientras yo monto los otros caballos siguen saliendo puede ser que el caballo que voy a saltar en la tarde tiene que cuerdear en la mañana para que no esté tan fuerte entonces cuerdear en la mañana y lo salto en la tarde o puede que empiece con un potro saltándolo y en la tarde ese potro va al potrero entonces todo depende del día pero tratan que los caballos siempre salgan entre 3 y 4 veces del box que nunca estén dentro del box siempre están caminando a la mano o en el potrero o en el caminador o están siendo montados para que no se aburran y siempre estén sacando cada vez más físico y generalmente los caballos que son un poco más avanzados son los que trabajan más y trabajan generalmente 3 veces a la semana 2 veces al día siempre una vez en la mañana y otra vez en la tarde salen al campo a ser físico o se les cuerdea o los vuelvo a montar ¿y qué es lo que tú trabajas en tu caballo en el estramiento? que el caballo esté completamente elástico que sea una goma o sea que yo ni siquiera tenga que poner fuerte mi pierna y que vaya hacia adelante que yo me siente un poco y el caballo vuelva conmigo que esté súper suelto en la boca en el cuello en su espalda que esté completamente en el balance que no esté ni fuerte ni a la derecha ni a la izquierda que gire completamente redondo en un círculo o sea son muchas cosas que se buscan en el adiestramiento parecido al Dressage pero no a tanto nivel pero creo que es lo mismo que ellos buscan el balance del caballo es lo que nosotros buscamos en una diferente forma pero buscamos las mismas cosas perfecto un caballo de salto para tu criterio debe tener buenos movimientos ¿eso ayuda en algo o no necesariamente? yo no creo que un caballo que se mueva bien salte bien porque he visto muchos caballos que se mueven muy mal el trote es mejor que no lo trotes porque es una vergüenza y después los caballos son unos que no menos saltando entonces no creo que es verdad que tiene relación un poco si un caballo se mueve muy bien y es elástico su salto va a ser elástico y bueno pero no necesariamente si se mueve bien va a saltar bien porque se puede mover muy bien y al final saltar muy mal creo que tiene relación pero tampoco es una regla el tema de la alzada porque a mucha gente le gusta caballos gigantes porque se sienten más seguros ¿cómo lo ves tú esa parte el tema de la alzada de los caballos porque hay caballos muy pequeños que son muy valientes también yo creo que poco a poco el deporte ha ido cambiando antes se buscaban caballos muy grandes muy fuertes y no tan rápidos ahora se buscan caballos un poco más pequeños cortos no con tanta fuerza pero que sean rápidos y elásticos entonces yo creo que ahora toda la gente está buscando un caballo mediano no muy grande ni muy pequeño porque son pocos los caballos pequeños que tienen la fuerza para saltar unos 50 o unos 40 pero un caballo mediano a mí personalmente me gustan los caballos entre unos 68 y unos 70 pero es verdad que ya son grandes para gente que no le gusta tan grande pero es verdad que yo sí me siento más segura montando un caballo más grande y con más fuerza bueno siempre te hemos visto en caballos por eso también la pregunta sí, sí todos mis caballos son grandes la verdad no tengo ni uno que sea pequeño durante todos los concursos me imagino que te encuentras con las super estrellas de la equitación algún consejo algún consejo alguna anécdota que te pudiste haber tenido con los grandes jinetes del mundo bueno más que anécdota un poco salir de esa realidad que nosotros tenemos de que los jinetes grandes son como super estrellas y es verdad que son muy buenos y todo pero son humanos y son mortales como nosotros y son las mejores personas es verdad que hay uno que yo no que otro es más especial pero en general siempre están súper abiertos a cualquier cosa a ayudar de lo que sea yo me acuerdo la primera vez que me acerqué a Jerome Dumbledam que tuve oportunidad de entrenar con él durante un tiempo estuve en un concurso en Holanda y estaba sola ya me había independizado de Christian Hess y estaba sola en el concurso y le veía pasar y yo me acercaba me daba la vuelta y me iba me acercaba me daba la vuelta y me iba porque pensaba que si me acercaba me iba a ver mal o que iba a decir esta loca que se me acerca o algo así hasta que le llamé a mi papá y le dije pa no puedo tengo muchísima vergüenza y me dijo ¿por qué? o sea no te va a hacer nada acércate preséntate quién eres y dile qué buscas y dije bueno esto es la oportunidad y un rato que él estaba solo parado me acerqué y le toqué por la espalda así como hola y se dio la vuelta y me dijo ¿qué tal? y hola soy Carolina y la verdad súper gentil de hecho ese día yo tenía que recorrer un gran premio me dijo que si quería recorrer con él y después de eso empecé a entrenar con él también un tiempo entonces tenemos siempre como ese miedo de acercarnos a ellos y que sean de alguna forma y la verdad que la mayoría son 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 muy muy buenas gentes bueno mi novio trabaja con Tucci y él y sponsoriza muchos ginetes buenos como Daniel Toyser y he tenido mucho contacto con él y me he visto con él en varias globals saltando y siempre muy amable se acerca a él a conversar siempre pregunta cómo estoy le gusta mi caballo blanco siempre pregunta por el caballo cómo me fue siempre están como igual pendientes son muy buena gente o sea con los que yo he tenido trato yo nunca he tenido alguno que la verdad me trate mal ni sea arrogante conmigo y eso es bueno porque nos hace entender que todos los jinetes empezamos o empiezan de cero a cien y realmente que las superestrellas también empezaron haciendo pomis o trabajando de la nada ¿no? y eso es un es algo que no normalmente uno aprende a lo largo de su vida dentro de la equitación algo que siempre me ha llamado la atención con respecto a tu monta tú tienes un muy buen ojo muy buena distancia ¿cómo trabajas la distancia día a día? yo creo que lo que más me ha ayudado a mí para poder ver las distancias correctamente es montar muchísimos caballos yo creo que esto ayuda a todos los jinetes el saltar no solo uno pero muchos caballos porque aprendes a medir la batida de diferentes caballos no solo de uno pero es verdad que existen formas de trabajar la distancia yo normalmente siempre trabajo con muchísimos palos en el piso para ayudarme a siempre tener la llegada correcta y cuando el ojo se va entrenando todos los días que esa es la llegada correcta esa es la llegada correcta cuando te quitas los palos ya siempre llegas en el mismo lugar o sabes que tienes que llegar ahí entonces en una vuelta estás lejos o corto y ya sabes qué hacer para llegar a donde quieres llegar si algo nos vemos abocados la mayor cantidad de jinetes las personas que montamos a caballo es a veces los caballos pierden voluntad o amanecen no tan alegres por llamarlo así cómo lo manejas tú en ese día cuando el caballo no amanece con tantas ganas de trabajar bueno yo creo que los caballos igual que las personas pueden tener días que no quieren hacer nada normalmente cuando yo estoy en casa y tengo algún caballo que normalmente salta muy bien y ese día no tiene ganas de hacer nada y le empiezo a saltar y puede pasar que un día le dé a todas las barras y hacer un caballo limpio cuando ya empiezo a saltar pequeño y veo que no tiene ganas yo prefiero dejarlo porque puede que haya tenido una mala noche o puede que no haya descansado que le duela algo que se sienta mal son animales entonces yo la verdad prefiero dejarlo y normalmente lo que hago es lo suelto en el prado que se relajen que estén sueltos unas tres horas y luego los vuelvo a meter y trato de como que su cabeza se vaya a otro lado desconectarles un poco creo que es lo más importante que los caballos de deporte estén se someten a tanto estrés que tienen que aprender a desconectar de alguna forma pero si me pasan algún concurso que es muy importante si es que no le duele nada y sé que no le duele nada y simplemente que está vago tengo que encontrar la manera para que salga un concurso adelante y yo creo que a cada jinete es diferente encontrar la forma de que su caballo siempre se muestre bien aunque no tenga un buen día y algo que también nos ha llamado en algunos concursos la atención es que en Europa Estados Unidos la gente se compenetra muchísimo más con sus caballos a tal punto que están más preocupados del caballo hasta el final de la noche incluso algunos duermen con ellos para ver que todo esté perfecto en una competencia a diferencia de a veces de muchos concursos que mejor se van a festejar y no están preocupados de su animal ¿cómo viste todo ese cambio? Bueno esa es una de las partes que más me gusta a mí como jinete porque yo creo que para llegar lejos y para hacer las cosas bien primero las tienes que saber hacer tú misma porque si vas a tener gente que trabaja para ti digamos tienes que saber hacer tú misma y explicárselas y si tú quieres explicarle cómo cuidar a tu caballo no existe mejor forma que tú mismo saber qué hace tu caballo cómo se comporta qué le gusta qué no le gusta y creo que eso es sumamente importante y la única forma de aprender eso es estar todo el tiempo que puedas durante todas las horas que puedas con él para aprender si hace esto le gusta si saltas así le gusta o no luego en la pesebrera cómo se comporta son cosas que yo creo que marcan mucho la diferencia entre un jinete y otro bueno hay manuales que dicen que la equitación es el arte de sentir cuando tú sientes esa conexión con tu caballo ya realmente podrás llegar a ser un gran jinete no sé qué opinas al respecto estoy completamente de acuerdo ahora mismo que estabas diciendo eso recuerdo en marzo que vino a visitarme mi madre estábamos justo en oliva cuando se canceló por lo del coronavirus estábamos en oliva en un concurso y me vino a visitar y habíamos llegado con el camión y habíamos bajado los caballos y estaban comiendo y yo pasé una vez así de reojo y me quedé quieta y le regresé a ver al chico que trabaja conmigo y le dije algo le pasa a este caballo que es al doctor a mi mejor caballo le tengo desde los dos años tiene nueve evidentemente le conozco muchísimo y me dice no, no está nada y le digo sí, le pasa algo pero solo viéndole no me había parado no le había sacado nada o sea simplemente verle sabía que algo le pasaba y sí evidentemente le saqué y tenía unos gases y le tuve y obviamente le caminaron le pusieron algo para que se vayan los gases y él cayó una hora y media estuvo perfecto pero ese rato solo pasé y le miré un movimiento de oreja y ya sabía que le pasaba algo que el caballo no se sentía bien tanta fue la conexión que tú le conozco a tu caballo a la perfección sabes hasta cuándo le pasaba puedo decir que ese caballo le conozco perfecto o sea perfectamente a partir del caballo con el que más comparto tiempo que le dedico más tiempo porque es como mi joya con el que espero llegar lejos entonces todos los minutos que me sobran del día están dedicados a él bueno y si alguien llega porque muchas veces pasa y esta joya te quieren comprar ¿qué haces? quedan en su super precio y han intentado robar mi joya y nada lo que yo digo hasta que no llegue el momento que la joya tenga el valor ese que es lo que yo creo que mi joya vale pues seguir aquí junto a mí y el día que llegue ese valor pues como todos tenemos que decir adiós pero bueno es parte del deporte es parte del deporte probablemente no esté preparada pero es todo así y y hay que aprender a a dejar ir muchas veces así es eh tus padres tú hablabas hace un momento de tu padre y tu madre cuando te van a visitar y aquí en Ecuador hay un término mamitis y papitis no sé si te ha acogido te ha acogido yo creo que todas las personas que me conocen eh saben que sufro de papitis pero al cien por ciento eh hablo con mi padre más de siete veces al día cuando me levanto cuando se levanta eh cuando monto un caballo y no le siento bien eh le pregunto cosas que probablemente no le importen y tampoco tenga respuesta pero le llamo por si acaso ¿y tu padre cómo maneja el hecho de verte lejos? yo creo que es muy duro para los dos porque somos muy unidos pero yo creo que es feliz viéndome a mí feliz hacer lo que me gusta y llegar lejos y él es un amante de los caballos eh le apasiona este mundo y él sabe que la única estaría aquí no podría estar haciendo lo que me gusta entonces evidentemente los dos lo extrañamos pero sabemos que no hay otra manera no hay otra forma eh ¿cómo lo ves la equitación del Ecuador? eh porque tú tienes una visión ahora obviamente años luz diferente y tú te das cuenta y regresas a ver atrás un poco y te das cuenta de que la equitación del Ecuador eh cambió mejoró empeoró ¿cómo lo ves tú desde tu óptica? se fue hola ¿estás ahí? claro ¿se fue o qué pasó? hola claro hola ¿cómo estás? estamos bien hemos vuelto pero no creo que se me está conectando a la red eh no sé en la red que tú prefieras no tengo problema sí te escucho pero no te veo a ver ¿ahí me ves? es que justo estaba en la no no te veo tampoco ahí estamos ahí ahí estamos perfecto ok Carolina te preguntaba un poco de la equitación ecuatoriana porque tú ahora estás en otro planeta en otro mundo obviamente la equitación es totalmente diferente como tú decías es una cultura y cuando regresas a ver al Ecuador ¿cómo ves esta evolución en equitación del Ecuador? ¿cómo ha evolucionado ahora la equitación en Ecuador? esa es tu pregunta sí sí tengo que ser muy honesta y la verdad es que yo desde que salí de Ecuador cuando vuelvo nunca voy a los concursos ni porque aprovecho el tiempo con mi familia entonces no es que he podido ver cómo han cambiado los concursos o cómo ha cambiado la equitación o si los chicos están montando mejor o peor la verdad es que mentiría porque no tengo una conexión ahora mismo de la cual podría hablar si voy a referirme a cómo han sido los resultados de los ecuatorianos en pruebas importantes en el último tiempo creo que podría simplemente decir que igual que siempre creo que creo que nos falla algo en el entrenamiento y para poder llegar a pruebas importantes y poder lograr resultados buenos ¿y qué es lo que nos falla en el entrenamiento? ¿qué es lo que nos falla en el entrenamiento y deberíamos mejorar? yo creo que es simplemente el nivel o sea no es lo mismo estar saltando todos los fines de semana en contra de 200 personas y tener clasificativas para un gran premio que si es que no quedas entre los 25 primeros no clasificas un gran premio y en un gran premio no es que te dicen 1.40 y la altura es 1.40 normalmente es 1.40 y luego te suben los paros y 1.45 entonces yo creo que es un poco la realidad la competencia el estar todo el tiempo saltando contra otras personas que son mejores que tú entonces evidentemente yo creo que es el nivel o sea no si es que estás compitiendo todo el tiempo contra las mismas personas yo creo que nunca vas a mejorar yo creo que siempre existen maneras de ir hacia adelante totalmente y bueno Carolina quisiera que nos dejes un mensaje a toda la comunidad de Cuestro del Ecuador y que por cierto te iba a decir esta entrevista va a ser pedentrada a través de los tiempos en YouTube alguna vez que alguien ponga Carolina van a ver esta entrevista y espero que puedas dar este mensaje importante para mi comunidad hípica no solo de Ecuador sino del mundo porque entiendo que tu nombre va a trascender a través de la historia y es importante que la gente te conozca un poco más bueno yo creo que el único mensaje que podría dejar es que va básicamente a los más pequeños que sigan soñando que luchen que trabajen todos los días por conseguir sus sueños que todos los sueños son realizables como yo digo y y que siempre que quieran venir a visitarme o querer salir adelante en este deporte las puertas siempre están abiertas en España o donde esté y que eso que busquen salir y extender sus alas que yo creo que es la única manera de llegar lejos Muchas gracias Carolina por esta entrevista la verdad me llena de orgullo y sé que muchísima gente te va a ver en los próximos días y años que vengan y vamos a aprender muchísimo de ti esperemos que no sea la primera vez que podamos tener una entrevista yo sé que la zona la diferencia horaria nos complica un poco pero te deseo lo mejor siempre que está viendo con buenos ojos sabemos que algún día vamos a festejar tus triunfos como tu familia y sé que vas a festejar una olimpiada esperemos llegar a una medalla a nivel nacional a nivel internacional y obviamente que nos des muchas alegrías a la economía y a tu gente te felicito y gracias por esta entrevista No muchísimas gracias a ti nuevamente y bueno yo espero en realidad cumplir todas las cosas que dices espero algún día tener el orgullo de llegar a una olimpiada pero mientras tanto paso a paso ir cumpliendo mis sueños y bueno aquí estamos y seguiremos trabajando y bueno siempre estamos aquí abiertos a conversar a lo que quieran siempre tienen una amiga del otro lado del mundo y nada eso ok Carolina un honor saludarte y gracias por ayudarnos con esta entrevista un enorme abrazo muchas gracias y besos a todos en Ecuador y a los que no les veo hace mucho tiempo que les extraño a mis amigos que me están viendo y que me vengan a visitar y que espero que algún día me aplaudan aquí en algún concurso gracias chao que te vaya muy bien gracias chao bye